recibió una delegación de Colombia presidida por su canciller Álvaro Leiva e integrada además por Danilo Rueda, alto comisionado para la paz y por el senador Iván Cepeda Castro, presidente de la Comisión de Paz del Senado colombiano. Estamos viendo imágenes que se han originado justamente desde el salón de protocolo del Laguito. En breve se estaría escuchando la declaración de los cancilleres de Colombia y Cuba en presencia del representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Amasiu, del monseñor Héctor Fabio Henao, miembro de la Conferencia Episcopal de Colombia y funcionarios de los gobiernos de Cuba y Noruega. Reiteramos imágenes que nos llegan desde el salón de protocolo del Laguito. Haciendo un poco de contexto a esto que estamos presenciando, los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC-EP fueron acordados en 2016 como acuerdo de paz. Estamos viendo entonces haciendo su entrega al canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Muy buenas noches. Voy a leer este comunicado que es muy breve. Mañana habrá un segundo comunicado. Pero el de hoy habla por sí mismo. Su contenido es muy claro. Hoy viajamos a la ciudad de Cuba, Carlos Ruiz Amasiu, representante especial del secretario general de Naciones Unidas en Colombia. Jonathan Frothold, enviado especial del Reino de Noruega. Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para las Relaciones Iglesia-Estado, Iván Danilo Rueda Rodríguez, alto comisionado para la Paz, Iván Cepeda Castro, senador de la República, y el suscrito Álvaro Leiva Durán, ministro de Relaciones Exteriores y Paz de la República de Colombia. En compañía del doctor Iván Cepeda y el señor alto comisionado Danilo Rueda, fuimos recibidos por el señor canciller de la República de Cuba, aquí presente, Bruno Rodríguez Parrilla. Después de haberle transmitido el saludo del presidente Gustavo Petro Urrego a él, por su conducto al presidente de la nación, Miguel Díaz Canel, y a todo el pueblo de Cuba, le manifestamos nuestra solidaridad y la de todo el pueblo de Colombia por la reciente tragedia que ha afectado a la población de Matanzas. La luctuosa situación, le señalamos, nos ha afectado a todos. Seguidamente le resaltamos al señor canciller que desde hace más de 40 años, más precisamente desde la década de los años 80 del siglo pasado, de manera ininterrumpida, la República de Cuba ha acogido en su territorio a delegados de los gobiernos colombianos que han pretendido alcanzar la paz nacional con grupos alzados en armas, también han recibido en esta tierra con igual propósito a precisamente todos los colombianos que han querido hacer presencia buscando ese mismo resultado. Resaltamos que Cuba fue cuna del acuerdo final de paz del 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, que ha sido considerado un ejemplo para el mundo entero. Se le puso de presente al señor canciller Bruno Rodríguez que Colombia rechaza la calificación de patrocinadora de terrorismo con la que se ha pretendido desconocer su compromiso con la paz de Colombia y el mundo. Estamos acá precisamente por todo lo contrario. Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN en esta tierra de paz a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total. Gracias, República de Cuba, por su hospitalidad. Nos enaltece estar acá y gracias por la nueva acogida a los propósitos de reconciliación que hoy y siempre nos acompañarán. La Habana, República de Cuba, agosto 11 del 2022. Muchas gracias. Agradezco profundamente la visita y doy la bienvenida a Cuba al señor canciller de la República de Colombia, Álvaro Leiva Durán, así como a otros representantes del Gobierno y de la sociedad colombiana. Me complace saludar y agradecer nuevamente la visita del señor Garante de Noruega, del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Colombia y de un distinguido miembro de la Conferencia Episcopal Colombiana. El hecho de que esta visita se realice a tan solo cuatro días de la toma de posesión del presidente Gustavo Petro Urrego tiene una alta significación para relanzar y profundizar las relaciones entre los gobiernos y los pueblos de Colombia y Cuba a la que nos unen profundos lazos culturales e históricos. Deseo agradecer al canciller Leiva su declaración y su llamado a que se ponga fin a la ilegítima designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, que usó como pretexto para ello la presencia de la Delegación de Paz del ELN que acogimos a petición del entonces presidente Juan Manuel Santos del ELN y de otros actores internacionales y que su sucesor manipuló políticamente y desconoció los actos de Estado suscritos al amparo del derecho internacional. Son incalculables los costos y las consecuencias humanitarias que ha tenido para Cuba y el pueblo cubano dicha inclusión infundada e injusta. Seguiremos apoyando y contribuyendo de conjunto con el Reino de Noruega a la implementación del acuerdo con la FARC-EP y en cuanto a las negociaciones con el ELN vemos una oportunidad para retomar el diálogo y avanzar hacia la paz de la manera en que lo decidan las partes. Estaremos al servicio de lo que las partes soliciten. Aprovecho la ocasión para ratificar el compromiso invariable de Cuba con la paz. Colombia puede contar con la voluntad de Cuba de continuar contribuyendo al logro de la paz ansiada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.